Hola, ¿qué tal? Pues estamos ingresando ya ahora sí al Tren Maya, vean nada más sus colores inspirados en la cultura maya, turquesa oscuro, algunos castaños, vean nada más algunos dorados también en otros trenes, inspirados también en el jaguar. Y este viaje, pues tenemos el privilegio de hacerlo, tendremos aproximadamente, pues, 5 horas 28 de aquí, desde Campeche hasta Cancún, Quintana Roo, y por supuesto también recorreremos lo que son esta primera vía, por supuesto. Ahí tienen ustedes, tiene aire acondicionado, nos dicen que también internet, estos son sus asientos muy cómodos, y por supuesto este viaje lo haremos toda la prensa, nuestro primer viaje en el Tren Maya. Les estaremos dando detalles a lo largo de este recorrido. Ya estamos rodando, estamos a bordo y partimos exactamente como 10.20 de la mañana se arrancó el Tren Maya, una vez que ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo inauguró, partimos de la estación San Francisco en Campeche, y ahora vamos hacia Cancún, Quintana Roo, serán aproximadamente, tenemos entendido unas 5 horas 28 minutos de trayecto, y les quiero dar un poco de información sobre el Tren Maya. Los convoys de los Tren Maya tienen una longitud entre 100 y 150 metros, de alguna manera el de pasajeros corre a 160 kilómetros por hora, los de carga me dicen a 120 kilómetros por hora. El Tren Maya fue planeado para cruzar por cinco estados de la República Mexicana, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. En esta primera etapa pasaremos por 14 estaciones, en cada una de ellas el llamado Toro de Fuego, se detendrá por medio dos minutos y reanudará su marcha. Pero déjenme describirles cómo es por dentro este Jaguar de Hierro. Tiene aire acondicionado, asientos cómodos, con mesas desplegables, cámaras de vigilancia, espacios para el equipaje, y unas ventanas, vean ustedes, amplias, para las vistas espectaculares. Les recuerdo que el Tren Maya va a cruzar por 40 municipios y unas 28 zonas arqueológicas. Esta es una obra con la que, de alguna manera, se pretende impulsar el desarrollo económico, social, turístico, y por supuesto también cultural del sureste mexicano. Bueno, nosotros seguimos a bordo, estaremos haciendo la crónica del viaje del Tren Maya inaugurado hoy a la prensa mexicana. Viene a bordo también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y mañana ya será abierto al público. Hay que recordar que hasta el 28 de febrero del 2024 se pretende concluir totalmente el proyecto de esta etapa, de este tramo de ferrocarril que tiene el Tren Maya a lo largo de todos estos cinco estados, les recuerdo, los cinco estados por los que cruzará el llamado Toro de Fuego. Mi informe.